Como cada año, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se reivindica la igualdad entre géneros. Es un recordatorio de la incesante lucha que han sostenido las mujeres, tanto por sus derechos laborales como sociales, en busca y a favor de una sociedad completamente justa y equitativa. Para mí, por ejemplo, como mujer, también se han abierto oportunidades y posibilidades a partir del conocimiento. Cuando nosotras podemos estudiar, cuando nos damos esa independencia desde lo laboral, siento que podemos ya desarrollar un papel de más trascendencia para la humanidad y de libertad. Que sigamos luchando para conservar los pocos derechos que hoy tenemos gracias a la lucha de otras mujeres que nos heredaron y que sigamos luchando para dejarle a las futuras generaciones de mujeres más derechos, menos violencia, un país con más oportunidades para las mujeres, con menos discriminación. Con la aprobación del derecho al voto de las mujeres en los años 50, se abrió la puerta a una serie de cambios en la sociedad y los comportamientos que hasta entonces se tenían, generando una transformación en los roles familiares y laborales. Los roles cambian en muchas ocasiones. Las mujeres asumimos ese rol del pater, cierto, de aportar al patrimonio, pero el hombre no asumió el otro rol que correspondía con el tema del cuido. Aunque hemos visto que ha cambiado también bastante, muchos hombres se han puesto esta camiseta, todavía nos falta avanzar muchísimo en la sociedad con el tema de enfrentar el machismo y de los roles que debe cumplir la mujer en esta sociedad. Dar el siguiente paso para el cambio que requiere la sociedad en cuanto al rol de las mujeres implica romper estereotipos desde el mismo momento de la formación de los niños y niñas. ¿Y por qué no damos cascos para las ingenieras? ¿Por qué no damos metros para que aprendamos a medir? ¿Por qué no medimos a las niñas también con el tema de las matemáticas? Porque definitivamente los estereotipos vienen creados desde cómo nosotros criamos o se vienen dando mejor desde cómo nosotros criamos y formamos los niños y las niñas para esta sociedad. Vale resaltar que aunque las mujeres llevamos más de un siglo luchando por un lugar justo y equitativo en la sociedad, las cifras aún son desalentadoras. Según la ONU, el 70% de los 1.300 millones de personas que viven en condición de pobreza son mujeres. Las mujeres predominan en la producción mundial de alimentos entre el 50 y el 80%, pero poseen menos del 10% de la tierra. El 80% de las personas desplazadas por desastres y cambios climáticos en todo el mundo son mujeres y niñas y apenas una mujer de cada cuatro personas ocupa un lugar en los parlamentos políticos. Falta camino y en América Latina podría tardarse 59 años para alcanzar la igualdad de género, según lo ha publicado el Foro Económico Mundial.